Y tú ni nadie me dirán cómo se dirán Quiero hablar contigo Quiero hacerte algunas preguntas Déjame de aquí Porque yo soy una mujer muy poderosa Y van a venir mis soldados a arrancarte la cabeza ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame de aquí! ¡Suéltame! 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 ¡Ay, que me suelten! ¡Que van a venir unos soldados! ¡Y los van a destrozar sin misericordia! Tú eres mi enemigo, ¿verdad? A ti te mandaron mis adversarios María Eugenia y Gabriel Olmedo para vengarse de mí Pero yo sé quién soy Y sé que estoy bien No se responde mi formulario Tú eres un servidor maravilloso Y yo sé que tú me quieres ayudar Pero yo no necesito ayuda porque yo soy una diosa Y si no pregúntaselo a Saddam o a Hitler A mí todos me tienen envidia Pero yo sé que el pueblo me ama Y van a venir a salvarme Y solo están esperando que yo salga de aquí Para conducirlos por el camino de la venganza Contra todos los que nacieron en cuna de oro ¡Como María Eugenia! ¡Como María Eugenia! No preguntes nada Quiero hablar con Cristina Eh, con Esperanza Bueno, tú me entiendes ¿Está? Sí, sí está Pero antes de llamarla Quiero que sepas algo Yo no te engañé Yo siempre estuve en conflicto con mi hermana Porque yo estaba enamorada de ti Ella me condenó Porque yo te amaba Mírame la cara, Eduardo Aristigueta Mírame la cara Y enfrenta a la verdad Yo estuve más de un año Sin hablar con mi hermana Porque ella insistía en que yo tenía que odiarte Ella quería que yo me vengara de ti Y de tu mamá Y yo no Y por eso siempre discutíamos Pero tú no dijiste nada Tú callaste Yo la convencí La convencí para que ella buscara a su hijo Y mientras ella creyó que lo había conseguido Se olvidó de toda esta idea de la venganza Pero luego Antonia la usó Y como ella quedó un poco mal de la cabeza Pues cayó en su trampa Quiero hablar Con esperanza Bueno compadre Roletero Por no decirle chofer Le cumplo con informar Que ya avanzó De nivel Así que Lo único que falta Es pedir En matrimonio A Purita Matricidio Don Pancho Don Pancho Yo soy muy joven Don Pancho No es que yo no quiera Sino Es que yo no sé cómo pedilo No sabe cómo pedilo Bueno La verdad es que no sabe Fíjate una cosa He aquí El anillo de Clara Con esto Te le declaro Mira para acá Lo primero que tienes que hacer Es hincarte Y pedírselo Suavemente Y se lo pido Así como así Ok Ahí voy Te quieres casar conmigo Talito Si eres toso Si no Ponte aquí Ponte aquí Vamos a hacer una cosa Yo te voy a explicar Cómo se hace En este caso Tú vas a ser Purita Y yo voy a ser tú Ok Ponga así Digo Ajá Ok Oh Purita Purita No he parado De pensar en ti Semana Tras semana Aunque la culpa Sea de tu hermana Veme aquí Pisándome este pie Pisándome el pie Me está pisando Señor Pancho Bueno Ponga Ven acá Entonces Oh Mi Purita Hermosa Te voy a Regalar una cosa Y un beso Te voy a dar Aunque nosotros Seamos amigos ¿Te importaría Casarte conmigo? ¿Qué es esto? Pacho ¿Qué tienes mi pintor? Te tengo que contar algo Lolita Desde que te conocí Me sorprendiste Porque tras el impulso De una niña mimada Vi que brotaba Una bella mujer Una mujer que se volvió Mi amiga Y por ser Mi amiga Te debo confesar Que yo quien amo Es Anate Pero mi pintor Sanate está embarazada Yo tuve una hermosa niña Y yo la voy a adoptar Porque juntos Vamos a formar una familia Y nos vamos a vivir A la capital Si por esa razón Se llega a caer el contrato Pues qué pena Porque yo prefiero perder El contrato Pero no Anate No No vas a perder Ningún contrato Confía en mí Gracias Gracias por entenderme Lolita Ellos me quieren hacer creer Que yo estoy equivocada Pero no Yo tengo el don Yo tengo la luz Ellos nunca me entendieron Pero yo sé que hay mucha gente Que se me entiende Y sabe que yo Tengo la razón Por eso sé que no estoy loca Me están haciendo esto Porque perdieron Yo soy la única vencedora Te amo hijo Eso que nunca se te olvide Me tengo que ir muy lejos Pero no vayas a pensar Que te voy a abandonar No Eso además Me voy a estudiar A hacerme un mejor médico A superar cosas Que necesito sanar Para ser ese padre Que tú necesitas Pero te dejo en buenas manos En las manos de tu madre Que te ama muchísimo Con tu tío Mateo Que te va a resguardar siempre Y con dos maravillosos abuelitos Que te van a llenar De mucho cariño Te me portas bien Tabisito Mira que tu madre Me va a mantener informado De todo lo que hagas Tú sabes lo mucho Que amo a nuestro hijo Gabriel Por él cambié Así que cuenta con que Lo voy a cuidar Y lo voy a amar muchísimo Y yo lo voy a proteger Con mi vida Casi colega Cuando regreses Ya estará listo Para las grandes ligas Siento mucha tristeza Casi no te pude disfrutar Como hijo Pero ya puedes practicar Aquí tienes a tu nieto Llénalo de mucho amor Eso es lo que le va a sobrar A nuestro príncipe Amor ¿Verdad abuelo? Claro Cuídate mucho hijo No te mantienes Tabisito De donde quiera Que me encuentres Todos los días Te voy a dar la bendición Te amo Gracias por confiar en mía Gracias por perdonarme Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Gracias por ver el video